Hoy te alejaste de mi amor, apenas unas horas juntos, te conocí tal parece que hubiéramos vivido antes y hoy me duele tu partida, hoy solo me queda esperar una carta de amor que me hable de ti, que me declare el sentimiento que guardes en tu corazón de papel, mi corazón sangra otra vez de amor por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!